Yo quiero hacer la propuesta, presidente, que hice a esta plenaria, pero ahora en su presencia. Propongo como delegado y primer vicepresidente del partido de este Congreso, del Cuarto Congreso, formalmente la ratificación del compañero presidente Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todavía falta en mi propuesta, no me dejaron terminar otra vez. Voy porque no he terminado la propuesta. Quiero terminar la propuesta. La propuesta es integral, compañero presidente. Designarlo usted como presidente del partido y otorgarle toda la autoridad y los poderes que sean necesarios para que usted tome las decisiones en el sentido de nombrar la dirección nacional, toda la estructura, equipos estadales, las decisiones para enfrentar los próximos años en esta terrible guerra contra Venezuela. Sometí a consideración eso y la vuelvo a someter. Que este pleno se manifieste en el sentido de aprobar la propuesta presentada. ¡Gracias! 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 vías, porque ellos siempre participan en verdad.